En el Día Internacional de la Mujer, el Colegio Ontológico del Perú se complace en compartir una alegría con las personas más importantes que para nosotros representa la mujer. La mujer peruana como profesional, la mujer peruana como odontóloga, como madre de familia y en este caso como una digna representante de nuestra profesión en el Perú, es el motivo principal por el cual el día de hoy compartimos esta alegría con los 30.000 cirujanos dentistas de todo el Perú. Como decano nacional me enorgullezco de poder contar en nuestro Colegio Ontológico con un volumen mayoritario de mujeres que representan el amor, la alegría, la dignidad, el honor y sobre todo el trabajo tesonero, ir adelante como profesión. Que en este Día Internacional de la Mujer, un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte en nombre de los 30.000 cirujanos dentistas de todo el Perú a la persona más maravillosa del mundo que es la mujer. ¡Gracias!